Bueno, pues muy buenas, muy buenas tardes, vamos a empezar a streamear, voy a seguir con el streaming, lo estoy haciendo bastante irregular, el del Jack, porque... Desinstalar, cerrar, porque estoy liadillo, llevo unos cuantos días algo liado, y nada, pues eso, que ahora me pongo a ello, chat. Pues ya está, ya estoy preparado, no sé si las donaciones están, pero vamos, para los juegos como estos, yo lo suelo deshabilitar bastante, suelo deshabilitar la mayoría de las veces las donaciones cuando juego a estos juegos, cuando juego a juegos de un jugador y todo eso. No sé si estará el sonido muy alto, si estará muy bajo, eso lo tendré que ver ahora, y por eso es lo que me gustaría tener dos pantallas, o algo donde se pueda ver si está... Voy a ver, por ejemplo, con esto, con el Jack House, Plus Cause, para ver el volumen que tiene esto, y debemos seguir... Vale, entonces todo es que tiene un volumen bastante alto, voy a bajarlo para que se vea como mucho por aquí, y así se me va a subir, se me va a bajar el volumen por aquí. Y así se me va a bajar el volumen por aquí, y así se me va a bajar el volumen por aquí, y así se me va a bajar el volumen por aquí, y así se me va a bajar el volumen por aquí. Vale, voy a hacer así un poco, para que se escuche... Vale, pues yo creo que así estaría bien. Se escucha todo más o menos a la par, y en los máximos míos pues se quedan por ahí. Vale, pues voy a jugar ya. Me he estado pensando, porque el miércoles es San Valentín, y seguramente en San Valentín hagan chorradas de estas de... De... ¡Ay, qué bien! Es San Valentín, ¿no? Y hagan rebajas en... Porque ya sabéis que San Valentín es una festividad totalmente consumista, de base totalmente consumista, generada en los estados de bienestar y estados occidentales, etc., pues para que la gente consuma productos relacionados de alguna manera u otra con el estatus amoroso, o con el mundo de las parejas primeriza, bueno, primerizas de las parejas que acaban de empezar, porque ya todos conocemos que una vez tienes pareja, a los cinco o seis años, el San Valentín te la suda bastante. Así que he estado pensando, como será San Valentín y el año nuevo chino, pues que en Steam seguramente haya rebajas y me compre el Darkest Dungeon, que es un juego así, pues, de estos roguelique, estos graciosos, en los que mueres muchas veces y gritas mucho. Y... ¿Dónde estaba aquí? Me he perdido ya. Estoy... Estoy perdidillo. Seguramente me compré el... Seguramente me compré el maravilloso Darkest Dungeon con todos los de necesito, eso me... Es de hecho, estoy esperando a comprármelo en San Valentín para eso, para rebaje y comprármelo entero. Poder de eco. Cuando Mar construyó Villarefugio, debió explotar estas viejas cuevas para extraer poder de eco. El mar ese no debía de dormir mucho. Me adelanto para avisar a Onin de que volvemos. No te fíes de tu sombra, Jack. Este sitio da escalofríos. Vale, pues muy bien. Dispara el puente. No jodas, gracias por la información, había jugado el segundo. A ver, este igual se puede romper. Después va a salir en abril el God of War. ¡No! Va a salir en abril el God of War, el nuevo. Y no, al principio no me llamaba mucho para comprármelo en San Valentín, pero ahora me está tentando bastante. Me está tentando considerablemente. No son cabezas chapas estos bichos. Ok. La verdad es que me está llamando bastante la atención y como tengo dinero y para abril los voy a estar trabajando los fines de semana, me van a pagar aunque sea, ¿sabes? Me van a pagar aunque sea el videojuego, ¿sabes? Porque no sé cuánto voy a cobrar tampoco, no se lo he preguntado. Pero estimo que cobraré lo suficiente como para comprarme algo, o sea, podré comprarme el God of War con lo que gane en el trabajo, así que no está nada mal. Después en mayo sale el remaster del Dark Souls para PlayStation 4, que ese lo tengo reservado ya y todo, para jugarlo aquí por extrema. Y no sé si jugaré también, a ver si compraré para el streaming. Oh Dios. Hostia, vaya 2G. Aunque la verdad el streaming mío está degenerando muchísimo en jugar juegos muy modernos, porque uno de los planes que era, era jugar juegos pues de PlayStation 1, de mi infancia y todo eso, de PlayStation 2 como mucho. Y estoy empezando a jugar ya juegos de PlayStation 3 y tal. ¡Viva la Uniovi, me cago en la puta! Ya está aquí, ya está el puto Pablo ya en el chat. ¿Qué te comentas, Pables? Ya está, ya está aquí la filarmónica de Oviedo. Y este stream lo que siento es eso, que ha degenerado bastante en jugar juegos bastante modernos, pero bueno. Es que sabes, si me compro el Dark Souls en PlayStation 4 es para jugarlo aquí en streaming, tío. Que el Dark Souls fue uno de los juegos que marcaron a mí una etapa. En 2012, 2013. Me acuerdo que, bueno, si es una historia que he contado dos mil veces. Y la del Dark Souls, que lo empezó a jugar todo el mundo, lo empezó a jugar sobre todo gente que conocía en Twitter y tal. Y dije, bueno, pues voy a jugarlo yo también. Y lo jugó también un amigo mío, que le gustan un montón los juegos orientales y tal. Y dije, venga, pues voy a jugar. Bueno, pues es una historia que he contado ya dos mil veces y que sabe todo el mundo. Tengo clase de economía de la UE en cinco minutos. Te saluda Yusoro, o sea, pues muy bien. Pues espero que disfrutes del streaming durante estos cinco minutos. No sabía que había una asignatura de economía de la Unión Europea. Pues tienes aquí, vais a trabajar aquí para World Massage. Es que a mí me parece acojonante porque conozco un montón de gente pues que estudia economía y que no se ha leído nada de Soros y no sabe ni quién es Soros. Y yo que no tengo ni puta idea de economía me he leído como unas dos biografías ya de George Soros. Escritas por otras personas, obviamente. No sé si aquí esto circulaba por aquí de cuadrado. No, no, no puedo, tío. Me leí una biografía que, a ver, las cosas son como son. Le ponían a Soros como una especie de mesías, ¿sabes? Pero es que, claro, Soros para el neoliberalismo es como una especie de mesías, ¿sabes? Es como Albert Rivera para política española. No me gustó mucho. Yo la escribí, además, un tío que trabaja en el New York Times, que me cae como el culo. Y nada. La verdad es que no, yo Soros no. Las biografías no me han gustado mucho. Sí que le ponen como una especie de mesías, tío. Le ponen ahí la segunda venida de Jesucristo o algo. Hostias. Yo por las tardes tengo clases solo los martes. Menos la semana pasada y esta, que voy a tener los miércoles clase. Porque como es festivo y tal, pues recuperamos la clase. Recuperamos la clase el día que podamos. De expresión graphics. Expresión graphics. Que creo que las dos primeras semanas o tres primeras semanas es presentación. Lo tendré que ver. Y se tiran un montonazo de tiempo de presentación. Hicieron un ejercicio el otro día. Unas cosas que ya he hecho yo con anterioridad. Y que tampoco me pierdo gran cosa. No sé qué tengo que hacer aquí. Voy a concentrarme. Y por aquí hay un pasadizo. Ah, que te tenías que quedarte parado. Vale, vale, vale. Pues eso, que mi historia con Dark Souls, pues era un juego que decía, guau, estos eran unos pesados con Dark Souls, pues era la moda y tal. Pero me lo compré. Me acuerdo que por... Fue mi primera compra por internet. Además me acuerdo. El primer videojuego que me compré por internet creo que fue ese. Me compré por una página que no sea game. Me lo compré en Extra Life de importación inglesa. Estás vacilando. ¿Qué eres tú? ¿Qué cojones? Pensaba que era un bicho enemigo, tío. Ah, que está aquí otra vez. No sé si se ha bugueado. ¿Qué coño pasa? Igual es parte de un minijuego y tengo que introducirlo en algún sitio. ¡Vamos, métete ahí! Igual lo tengo que meter aquí, ¿o qué? ¡Anda! Además me acuerdo que una de las primeras mierdas que vi fue un streaming del Pablo. Del frente antiterrorista, tío. Del puto Pablo, pues en Nibestream. Cuando todavía existía. Cuando era una aplicación de Twitter, ¿sabes? Y la calidad fue una puquísima mierda. Pero él estaba streameando el puto Dark Souls y dije, bueno. Vaya, hostia. Y dije, bueno, pues lo poco que vi, que era la parte del bosque, tío. Me encantó, macho. Y dije, hostia puta, qué potente. Así que me lo compré. Me recordaba... Me recordaba un poco al sado de Colossus y esas mierda. Era misterioso y tal. Así que me lo acabé comprando y me gustó bastante. Fue un juego bastante importante para mí. En primero de bachillerato. Cuando tenía yo, no sé, 18 o 17 años. No me acuerdo ya qué edad tenía por aquel entonces. Creo que 17, 18. Hostias, ¿pero qué pasa? ¿Que me atacan? Pero que hijos de puta. ¡No! 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 Métete para adentro, cabrón. Puto bicho. Me cago en la puta. Jorge. Jorge Soros. Y bueno. Pues de estas partes del juego concretas no me acuerdo. Estos nichos son como ranas, tío. Ranas de cuatro patas, pero que están to cuadradas. Es como que tienen musculatura. Bueno, ¿ya me vienes a pegar o qué? Y... Están to cuadradas, tío, las ranas. Y hasta que no las matas, los zorros estos espaciales no salen. Total destrucción, chaval. Voy a abrir con la dispersadora esta, o dispersora. ¡Hostias! No me jodas, hombre. Nada. Esto va a ser jodido de cojones, venga. Ven pa' acá. ¡Hala! Estos días no he streameado mucho porque me ha tocado eso. Me ha tocado hacer cosas. De la vida normal. De la vida seria. Y antes, como solo tenía una clase... Pues, claro, puedo streamear todo lo que quisiera. Pero ahora... Tengo todas las clases y... Hostia, se ha caído, tío. Ahora, ahora... Perfecto. Además, he estado un poco vizadete al... A un juego. A los gods will be watching. Que es un juego que llevo... Que tengo desde hace un montonazo de tiempo. Que tengo desde hace un montonazo de tiempo que... De unos desarrolladores españoles, de The Construct Team. Está muy bien. Ha sido lo que he jugado, básicamente, estos días. Está muy entretenido. Sobre todo, jugarlo en dificultad original. Porque... Jugarlo en fácil, te lo pasas en 0, no te lo pasas muy rápido. Y te dura la experiencia de juego un montonazo. Es muy, muy poco, tío. Y es muy fácil, muy fácil, demasiado. Bueno, me vas a seguir... Vale. Dura poquísimo en dificultad fácil. Así que jugáldo en dificultad... Original, porque si no... Como si no lo jugáis. Es mucho de... De situaciones en plan... Pero, ¿por qué he muerto ahora, tío? ¿Por qué no me funciona ahora esto? ¿Por qué no? ¿Por qué no? O sea, es esa impotencia... En ciertos niveles que está también bastante bien. Al final tienes... Y al final tienes que... En original, algo que pasa es que tienes que sacrificar siempre a alguien. Para poder continuar. Y tienes que tomar decisiones chungas para poder continuar. Así que está muy bien. Bueno, esto es... Sí, efectivamente. Estas son ya las partes de... De abajo, las piernas. La pernera. Que esto no sé si influye... Explorador. Sí, influye en la vida que tienes. Por cada troce de armadura como que ganas un poco más de vida. Y bueno... Pues aquí estamos... Como una especie de minería. O refinería de algún tipo. Estos son explosivos, ¿verdad? Estos son como bombas... Colocadas aquí para explotar algo. Voy a pillar munición. De las cajas. Va a mirar el estado de la misión porque ya ni me acuerdo lo que está haciendo. Escolta el tren bomba. Vale. Vale. Profesor hostio. Este juego en PlayStation 2 estaba enorme, tío. El Jack 2 y el Jack 3 eran cojonudísimos, de verdad. Yo creo que son de los mejores exclusivos que tiene la Play... ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa? Objetivos. Assim... ¿Qué cojones pasa? ¡Qué cojones pasa! ¡Qué cojones pasa! ¡Qué cojones pasa! que está el otro perfecto bueno es que mayo va a ser un mes de la puta madre la verdad porque está el World of War en abril después en mayo sale el remaster del Dark Souls me jodas que no va a llegar ahora por un segundo tío ahí lo llevas y va a salir la película de solo tío la de Star Wars de solo que va a ser ya va a ser eso si que va a ser la risa tío mayo va a estar de puta madre tren explosivo mayo va a ser un mes de puta madre para las risas no me jodas no me puedo creer que haya muerto así vaya si viene aquí aunque no se algo que yo veo en mi carrera es que lo mas jodido mas que los exámenes son los trabajos asi que asi los exámenes hay que currerselos pero lo mas jodido son los trabajos y puntual mas en los trabajos osea el exámenes un 40% y el trabajo el restante eso es 60% asi que asi son las cosas vale pues aqui hemos llegado ya a esta parte que es como un una ruina es precursor o algo ya esta el tío este ustedes me han dicho que veniais por los raíles subterráneos precursor interesantes verdad los precursor los usaron para construir el mundo hace muchos eones y llevan a lo mas profundo del planeta donde se dice que esperan los antiguos para otorgar poderes inimaginables a quienes lo merezcan salvaré el mundo con ese poder como ya hiciera mar pues lo estas haciendo muy bien dejando que los capetas chapas destruyan el palacio pero que equivocado estas querido ya queda poco tiempo Jack sabes que es esa luz en el cielo una pesadilla hecha realidad el final se nos viene encima necesitaba acceder rápidamente a las catacumbas asi que ataqué el palacio yo mismo sera nuestro secreto estas lleno de sorpresas y tu de eco oscuro tu rata y tu sois una abominacion pero librare al planeta de esa plaga muy pronto la luz pura reinará en el universo y yo seré luz brillante que ilumine cada rincón del mundo y destruya todas las sombras disculpame conde Ujier es Bejer bueno como sea Ujier chiquitico esta vez es acurrucarte un ratito a la sombra para relajarte y ver a las pibitas de buen rollo alrededor con sus mini bikinis riéndose y haciendo el ganso a veces son unas coquillitas por la cola basta empezaremos a purificar el mundo deshaciéndonos de ti entérate ahora es mío el poder de los antiguos y esta vez los precursor no tendrán piedad contigo vale muy bien genio jajaja hay que que hay que hacer con esto hostias ahí te lo llevas hostias que ha vuelto hostias 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 Mierda No Ahí lo lleva Hermano Y vuelve otra vez Vale, de puta madre Y me muero, o sea, muy bien, tío No No mejoras, tío Cago en la puta ¿Qué coño? Tío, ¿en serio? ¿Qué cojones? ¡Hala! Madre mía, qué precisión en los saltos, tío ¡Me puse a痛ces! ¡En mi agacidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Me ha matado! ¡Ya está, ¿no? Perfecto ¡No! Ahí se lleva uno Vuelve entre las cenizas ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué cabrón! ¡Ah, la dos seguidos! ¡Qué cojones, tío! ¡Ahí está! ¡En toda la cabeza! ¡En toda la cabeza, tío! ¡En toda la boca! Como diría un colega mío Todos los dientes, ¿no? ¡Uh! Vamos a ir con esto ¡Hombre! Pero, ¿pero cómo me has dado con eso, tío? ¡Diez! Es que no sé, hay algo que me parece súper raro Porque, como que siempre ves aquí Es difícil controlar las distancias, tío Es difícil controlar las distancias en... Entre los pilares Entre los pilares ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! Oh, oh! Perfecto Ostias Otra más En toda la casa Ah, qué bien Ahí Fuera No No Dale caña Le matamos, tú No, no, me cago en la puta Me he confiado demasiado Ahí lo lleva Muertísimo, tío Y encima nos deja algo, tío Nos deja un mecanismo de algo Uy, sí, los chicos han vuelto a la ciudad Vamos arriba a ver en qué líos nos podemos meter Qué mala pinta tiene esto, chaval Empuñadora del arco Dale caña al jefe Nuevos secretos Ostias Me cago en la puta Qué es esto, tío Es un railgun de estos chungos, tío Madre mía Parece potente, eh Vamos a Villa Refugio, ¿no? Que era... Para salvar a Villa Refugio Ostias, tío Todos los feels Todos los recuerdos, tío Ya estamos aquí otra vez Pero está todo apocalíptico Me cago en la puta Mira, aquí todos Todos los cabezachapas Dando por culo ¡Fuera! Mira Me estoy dejando Me duele la cabeza No sé cuántos huevos Habré conseguido ya Lo voy cogiendo Para hacer las misiones secundarias En la estepa No sé si aquí también pedirán Vaya juegazo es el tercero, tío Se la sacaron muchísimo Lo malo es que no dejan de venir Bichos de estos Y es jodido Vamos a ver si podemos hacer esta misión secundaria Qué cabrón eres, eh Eres un cabroncete, tú Vamos a hacer la misión secundaria Busca este sitio y deprisa Hombre, no me jodas Es como para encontrarlo, ¿sabes? Mira, aquí hay un huevo normal Buah Es como para encontrarlo, ¿sabes? Buah Es difícil, ¿no? ¿Quieres volver a arrastrar los pies? No sé dónde puede estar No sé dónde puede estar Sí Después es que yo cuando era chaval Jugué a este juego muy cerca del Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 salió hace mucho Y es que, no sé, me transmitían una sensación parecida al Final Fantasy VII y al Jack 2 y 3. Me transmitían una sensación bastante parecida. Aunque también la nostalgia juega un factor importante para generar esa sensación parecida. Vamos a hacer este también. Voy a ver los secretos que tengo disponibles. A ver, tengo 62 de 600. O sea, que he llegado al 10%, ¿no? O al 1%, no al 10%. Madre mía, tío. Esto ya me queda el 90% restante de los orbes estos. Aumentada capacidad de munición roja. Desbloquea el boost calórico. Puñal de Kleiber. Ah, pañal, pañal. Que este desbloquee por las risas. Modo cabezón. Activar, desactivar la perilla. Mal tiempo. Mundo simétrico. Películas rápidas. Películas lentas. Seleccionar. Nivel acto 1. Turbo tabla en el desierto. Nada, los trucos tampoco los voy a desbloquear. No creo que sea necesario. Galería de arte. El álbum. Y el modeloscopio de Jackie Daxter. Escena jugador acto 1. Igual esto sí que me... Que molaría. Y el modeloscopio de Jackie Daxter también. Vamos a desbloquear... Voy a desbloquear este vehículo. Blaster mejora de daño. Mejora de daño. Reflector de rayos. Reflexión aumentada. Ondurador. Empuñador. Impacto. De robot. No sé lo que significa eso. La capacidad de munición creo que tampoco es necesario por ahora. Ya que en las cajas siempre te toca un montonazo de munición. Tampoco es necesario... Hacer la mejora de munición, ¿por qué no? Vamos a ver qué nos dice... Este hombre. Hostia. ¡Hostia, mi niño! Estoy un poco hasta la polla de ti ya, ¿eh? Mira si está ahí arriba. Vale. Nunca imaginé que lo conseguirías. Está ahí... Encima. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Tío, ¿qué cojones? ¿Qué pasa? Para esto necesito un vehículo. ¡No! Me he caído. Podría haberlo conseguido. Están haciendo muchísimo daño de gratis, ¿eh? Vale. No me impresionas. Pero es que es un público duro de lo, ¿eh? Vale. Pues dos misiones secundarias hechas. ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver qué dice nuestro colega, el Samos, que hacía tiempo que no le veía. Vamos, en todo el juego le habíamos visto, ¿no? Este sitio se parece a mi antiguo dormitorio. ¡Jack! ¡Aquí! ¡Samos! ¡Quiera! ¡Ah, Samos! Sigues tan verde como los hongos de mis pies. ¿Ves? Sabía que podría sentir la energía de Jack. Pero cuánto me alegro de verte. Esos pasadizos que hay debajo del palacio deben de ser muy importantes. Los cabezachapas y los robots de la guardia están avanzando y no podremos contenerlos mucho más. Así que la ciudad me necesita, ¿eh? ¿Alguna otra novedad? Véjer ha desplegado las fuerzas aquí. Fue el propio Véjer quien atacó el palacio. Dijo que estaba buscando algo debajo, algo en las catacumbas. Vais a tener que encontrarlo vosotros antes de que él lo haga. Pero primero hay que encontrar otro camino que nos lleve a esta zona de la ciudad. Ida al puerto por las cloacas y luego buscad una ruta norte para llegar hasta nosotros. Y Jack, sentimos mucho lo que pasó. Deberíamos haber detenido a Véjer. Yo lo detendré. Pues para poder entrar en la zona segura tengo que dar un rodeo del copón. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya Tengo que pillar Carril ahí Tengo que pillar Tengo que pillar Hostias, hostias Vale, vale Ya me he fijado que no hay kill para allá Que hay una salida a la izquierda Pero Podría haber llegado fácilmente Puta madre Vaya Muchos estos Hostias Hostias Que cabezachapas más raros Son como cocodrilos Esos cabezachapas eran lo más parecido a cocodrilos de estos indios De morro alargado Ah, vale, claro En esto necesitaré la turbotabla Hostias Que eso explota Oh Cago en la puta Vaya ¿Qué tal Te Quero Quero También Quero Quero Chico Quero 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 Creo que tengo que destruirlo en un momento Hacer más o menos Vaya Acabo de escuchar como un pedo Pero he hecho por un enemigo o algo No se puedo ir aquí No me jodas Hostia que susto tío Dios casi muero de forma horrible ¿Ves? Es como que suena un pedo tío Como si al destruir esas cosas Alguien se tirase un pedo tío Hostia se hacía tiempo que no veía este tipo de cabeza chapa Se echaba de menos ya No se Me he perdido un huevo de cabeza chapa creo Que puede que haya terminado ahí en el fondo Hostia Hostia Get out Get the fuck out En este el jack 3 es mucho más violento Y mucha más Mucha más acción tío Pero muchísima más acción macho Ya me lo he pasado Ya me lo he pasado ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me ha matado Sí hombre Me está saliendo de puta madre la partida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! 10 Va a pillar la munición Hostias, puedo utilizar esto Bye 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 Está muy bien la verdad Este juego Aumentó muchísimo La experiencia de Jack A ver Si te mato Perfecto Vale Este creo que es el final del nivel Perfecto Ya estamos en la zona segura De Villa Refugio Está en la mierda también Huele a gas Huele a gas Buen trofeo la verdad No podemos ganar esta guerra Aquí está la guardia carmesí De color azul Vamos a pillar la moto Por ahí arriba Por ahí arriba Hay huevos Que puedo coger Vamos a ver si puedo subir por aquí Por algún sitio Por algún sitio No Ah, vale Vale, vale Vale, vale, vale Si pasan ya los guardias tío Que no me quiero llevar mal con ellos Y te quedas ahí Y te quedas ahí Pero serás desgraciado Vale No sé si por aquí hay alguna Una forma de llegar al resto Mira aquí hay Una por debajo A ver si puedo llegar por aquí A ver si puedo llegar por aquí Me he cargado a 10 cabezachapas esta semana No sé si va a haber alguna forma De continuar No podemos ganar esta guerra Creo que tengo que En vez de ir a otro sitio Vale Vale Ahora aquí tengo que pensar rápido Nah Jodido de cojones Lo suyo Sería subir por esa tubería Que no me deja subir No puedo mirar aquí Por aquí creo que no es Aquí es el al fin del recorrido En todo caso Hostia Ahí hay una formación Cabechapa enorme Vamos a seguir La ruta Del bacalao Yo para esto me vendría mejor Un vehículo Aquí hay una misión secundaria Claro Igual aquí Que se puede subir Igual se puede subir Por aquí Tengo una puerta De entrada Claro Porque esto no No se puede pasar por aquí Habrá alguna forma De llegar ahí arriba Que puede ser también Con una movida de estas De la turbotabla Que te lanzan para arriba Pero Igual no Vaya 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 Vamos a hacer la misión secundaria Seguro que no puedes llegar a tiempo ¿A dónde? Buena suerte What Ya te digo yo Que aquí hay alguna movida Un poco flojo Chico ¿Quieres repetir? Qué hijo puta que eres No me lo creo Tío A ver Voy a intentar hacer Doble No Voy a hacer Lo de L1 Más alto Perfecto Perfecto Tío ¿Cómo podré subir hasta aquí? Tío Aquí es como subir a una plataforma Qué mierda más rara Lo buscaré ¿Cómo subir a estas zonas? Pero es que todo apunta A que tienes que venir por aquí Porque es lo que más A nivel Más bajo está Vamos Igual después se reconstruye Esto se queda De alguna forma Hecho para Poder subir hasta allí Bueno Voy a hablar con Con esta gente ¿No? Voy a Al lugar este Que se reformó Como Donde antes estaba el crew Y que al final del juego Se reformó Para ser el lugar De Daxter Con sus movidas El rocker Más puto amo De todo villas refugio Le echaron O sea En realidad Le echaron Por ser el puto amo Si es que no Le echaron Por otra forma De otra manera Hostias Las rastras Las rastras Al puerto Y nos bloquearon El paso Ahora no podemos Volver a la base De libertad Nuestras fuerzas Están divididas Y las avanzadas De la guardia Y los cabezachapas Nos acosan Por los flancos No temas Los gemelos cañeros Están aquí Hablando de dar caña Pronto llegarán aquí Bots explosivos Enviados desde la parte De la ciudad De la guardia Puedes encargarte Hostias Que cojones Me encanta este plano Tío Está muy bien hecho Joder Es que mola muchísimo Cuidado 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 ¡Suscríbete! ¡Hostias! ¡Que están a punto de llegar tú! ¡Suscríbete! ¡Arreglao! arreglado no podremos contener la locura siempre Buena puntería Jack, me alegra que hayas vuelto vuelve al roedor Zuban y hablaremos de cómo salvar nuestros pellejos BOOM BADABOOM BOOM PRAP BOOM BADABOOM Muy bien trofear, la verdad, está muy bien Bueno, podría explorar, vamos a ver el mapa, a ver si encontramos alguna misión secundaria Mira, al fondo hay una Creo que no hay más Al fondo de esta parte hay una Vamos a echar un vistazo La ciudad está perdida La ciudad está perdida Podemos ganar esta guerra Te ha faltado rápido Jack, busca un mapa chico Hombre no me jodas Hombre no me jodas Necesitamos más hombres Aslin, Aslin, aquí Thorn Jack ha vuelto a la ciudad Jack, sabía que podía contar contigo El nuevo líder de la guardia estará cagadito de... Un momento, están interfiriendo en la señal Creo, error Aquí estoy Aún del lado de los débiles, ¿eh, Jack? Pues que sepas que tengo algunas mejoras desde la última vez Hasta los cabezachapas tienen sus debilidades biológicas Pero yo soy puro metal Nos encontraremos O unimos nuestras fuerzas o estamos perdidos Tienes que venir, Jack Necesitamos que cruces las filas y te unas a nosotros antes de que sea tarde Los robots de la guardia son más y más fuertes Salen montones de ellos de esa fábrica bélica flotante que tienen Hay que asaltar el frente de la guardia Si rompemos sus defensas podremos volver a la base y unirnos a los nuestros ¿Te apetece un poco de marcha, Jack? Nosotros nos apuntamos a todas, ¿eh, Tax? Pan comido, chaval Pan comido Pan comido Mira, estos son todos blasters ¿A dónde coño tengo que ir? ¿A dónde tengo que llevar esto? ¿Qué? Bueno, ya veo cómo vas No choques con nada O tú y ese misil seréis historia Tío, no hay sonido No hay sonido, tío Ahora sí No hay sonido, chaval en marcha ¡Uff! ¡No! 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 ¡Aaah! ¡Cago en la puta! ¡Ostias, tío! ¡Es que es demasiado este nivel! Me gusta demás el Daxter va diciendo ¡Aaah! ¡Como lo tengo dominado! A ver si puedo subir por aquí con esto. ¡Ostias, ostias! ¡Qué fuerte! Pobre Daxter, tío. Acaba de morir de forma horrible como un asceso cuatro veces seguidas y no quiero. Muy difícil maniobrar ahí. Venga chaval, tú puedes, vengo. Toks, toks. Toks, toks, tú puedes. Tío, no sé por qué ahora ya no sé ni coger el puto segundo, tío. Ya no sé coger la puta segunda mierda esta de energía nuclear concentrada de uranio. Tú eres más valiente de lo que creía Daxter. 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 No jodas, hombre. Vamos a ver Cuántas Mis en secundarias hay Por ahora tres, vamos a hacerlas Vamos a hacerlas de puta madre Doce calaveras, está hecho ¿A qué te refieres? Oh Este está dominado ya Por lo menos en este juego, tío Las mis en secundarias son más divertidas Añaden mierdas de este tipo, tío Porque... Absolut ¡Quéak! No Me lo he saltado no sé cómo Hostias Vaya... Hostión que me he metido Espero que no me pillen calaveras cada vez que lo desbloqueo Vale, hermanos, no lo han hecho ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Puedo acumularle! ¡Fuera! ¡Vamos! Vaya puta del submarino este tío Ahí tienes que saltar Lo he hecho antes, antes lo he hecho bien Lo que pasa es que ahora lo he probado a ver si se podía coger sin saltar también Depende como esté la altura del mar supongo Vaya mala suerte tío Ah, puedes ir más lento si lo deseas Tío, los submarinos estos son lo peor para para la misión esta Es el peor enemigo Vaya Que putada tío Que putada tío No No sé por qué he saltado tan poco tío Tío No 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 es demasiado rápido cago en la puta ahora me gusta la policía en 25 estados Daxter me cago en tu puta madre me jodas hombre no en el último punto en el último punto me cago en la puta me cago en la puta en el último punto macho que mala suerte que mala suerte como la gala primera este recorrido ya dejo de jugar no, no la he hecho a la primera no la he hecho a la primera no la he hecho a la primera estaba nada de hacerle a la primera no la he hecho a la primera era que vuelve a la primera No Es lo que me pasa por haber intentado Hacerlo todo súper rápido Sin desviarme No sabía dónde estaba ese Ya se me había olvidado Lo he pillado a destiempo Qué putada, niño Qué Jodido, tío Me ha jodido vivo eso, eh Me acordaba de todos los puntos menos de ese ¿Esto qué es? ¿El Stalker? Por la interfaz, digo Lo de la izquierda Abajo a la izquierda, tío Parece lo del Stalker Salió también por Más o menos A la par que esto Un poquito después ¡Uf! Vamos allá Perfecto Vamos Genial Ya creo que lo tenemos ¿Por qué ha saltado tan Tan bajito, tío? ¿Por qué ha saltado tan bajito? Hostias Pensaba que me había muerto Pequeño salto En esta zona hay que dar un pequeño salto Pequeñito Little Jump Alil Jump Ya está Todavía puedo comprar secretos Wow, 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 wow ¿Qué dices? Vamos a pillar la moto esta Apocalíptica ¿Soy yo? Va súper lento Va súper lento, tío ¿Qué modalidad de moto es esta? Como si estuviese rota Pues era la más rápida del juego anterior Vamos a ver qué hay aquí ¡Hombre! La galería de tiro Qué buenos recuerdos Qué buenos recuerdos, ¿verdad? Coño, si está aquí Daxter Daxter Has vuelto Oh, te has quemado en ese vetusto desierto Tus bonitas patitas Té, Té, preciosa No aplastes la mercancía ¿Qué tal el negocio? Diseño nuevas armas para ayudar a la causa ¿Ahora haces armas? Sí Acabo de terminar esta Incorpora lanzador de ráfagas circulares De puerto múltiple Con balas anti blindaje de gran calibre Y chaleco antibalas de eco empobrecido Escáner continuo de la zona de destrucción A una alta cadencia de disparo cíclica Es un hobby No tan rápido Primero debes probar Que puedes proteger a mi chiquitina En el nuevo circuito de armas Nos volvemos a ver ¡Vaya! ¡Vaya! Mierda, tío Cómo hacer 2000 puntos super easy ¡Vaya! Mierda, tío Namá, tío Tío ¡Gracias! 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 Pero se ha vuelto bipolar Giratorio Reflector de rayos Y este no es para nada, ¿no? ¡Oh! ¡Joder! ¿Reflector de rayos cuál era? ¡Este! ¡Gracias! Nada, voy a salir de aquí Creo que aquí se terminaba ya Vale, perfecto A ver si salimos ya de aquí A ver si salimos ya de aquí Vale Pues, ¿qué pone? Eh... Una simisión secundaria Vamos a hacer la misión secundaria aquí Cuatro calaveras No es mucho ¿Recuerdas la ciudad, Jack? Busca este sitio a tiempo y gana un premio Mmm... Buah Eh... Vamos a ver si nos acordamos de esta parte Porque no... Yo no veo nada... Ahí está, vale, vale, vale Hay una movida de estas Vale Buena suerte, chico ¡Apréndete mejor el mapa de la ciudad! Ahí estamos ¡Uy! Vamos, 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 vamos Nada Vamos a probarlo de nuevo ¿Qué hora es, por cierto? Voy a dejarlo ya Hago esta misióncilla y me voy Me cago en todo, tío ¡Qué desgracia! ¡Ahora! ¡No lo has perdido! Vamos a ver si había por ahí alguna misión secundaria más La hago Y me pirox Me piro vampirox Pues nada, pues Hago una de esas dos O hago las dos y me voy Espero no sea muy difícil tampoco Porque si no, si son muy difíciles No puedo tirar aquí toda la tarde Vale, vamos a... Era por aquí, ¿verdad? Sí Este es otro sitio estupendo para evaluar las prestaciones de la TurboTab Consigue aquí también los puntos suficientes Mmm... A ver... ¿Dónde dices? Yo no veo nada Es que yo no veo nada, tío Llevo ya un buen tiempo y no veo absolutamente nada, eh Ah... Supongo que será para hacer movidas de este calibre, ¿verdad? Ah... Supongo que será para hacer movidas de este calibre, ¿verdad? Esto es fácil Esto es fácil No entiendo Estabar 강a Uy... Uy, 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 uy Hubiera empezado a hacer las cosas Unos segunditos antes Y estoy seguro que lo podría haber logrado Me cago en la puta Me cago en la perra Es que me cago en todo Claro, si es que aquí hay un montonazo de mierdas Para hacerlo Vamos a subir por aquí Vamos a hacer esto Perfecto Ya está, ¿no? Hombre, si soy el rey del asfalto Hombre, si soy el rey del asfalto ¿Quién te has pensado que soy yo? Soy un scatter Scatter, scatter boah Como la canción esa, la de De la viña De la viña ¿Cómo se llamaba la chica esa, tío? Pues nada Hay un monton de De orbes Escondidos en las esquinas Bastante 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 escondidos Que no sé si están ahí O si es una luz O es un huevo Vale Pues ya estaría Esto ya estaría hecho Y todavía no son las seis Según mi móvil No podemos ganar esta guerra Pues fairpegt No sé si hacer otra misión, tío Igual esta ya es muy larga Y es mejor para el siguiente Extrema Venga, voy a hacerla Hay que eliminar algunas defensas De la guardia carmesí Hay cañones de largo alcance Que tienen inmovilizados A nuestros hombres Jack Debes encontrar esos cañones ocultos Y eliminarlos Seguro que contraatacarán Cuando descubran tus intenciones Así que cuidado Ya conoces el procedimiento Sí Nosotros hacemos el trabajo sucio Y vosotros os lleváis el mérito Como siempre Vamos a pillar aquí un vehículo O algo, tío O algo, tío Uhhh ¡Esos cañones tienen blindaje! ¡Hay que darse cuenta de que tengan desactivado! Cañones ¿Qué cañones? ¡Hostia! Te está apuntando, ¡muévete! Estoy viendo los dispositivos de vigilancia ciudadana, tío Ahí va uno Ahí va otro Ahí lo llevas Ahí lo llevas, puto amo Todavía no he subido ese vídeo, tío Estamos en 2018 y todavía no he subido ese vídeo Lo tengo desde 2016 casi ¡Mierda! La banda sonora me recuerda un montonazo, tío Al Final Fantasy VII Ya me ha matado Me han matado los bichos esos, tío Los robots miniatura estos Te has cagado uno, pero ahora el resto Venga, toma por culo Me ha quitado dos puntos de vida los cabrones Nada más ni nada menos Te está apuntando, ¡muévete! ¡No! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Está buena puta… ¿Cuánto me queda de vida? Buen trabajo Jack, así maniobraremos mejor, diría que les hemos preocupado. Pues nada, ha sido cortita la misión en realidad, pensad que al ser de estas largas, ca-ca-cañón. Muy buenos títulos, la verdad, los trofeos, os habéis roto la cabeza, o sea, no sé, yo creo que han puesto ahí a cualquiera y han dicho, venga, haz los trofeos, pon el nombre, el que tú quieras, tampoco te compliques, toma 30 euros y un bocata, venga, ahí te quedas, hasta luego. Buena suerte. Oye, que el tío de los 30 euros más fácil es de su puta vida, la verdad. Me alegro por él. Cierra, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, bueno, ya, ya, bueno, ya, voy a cortar ya las extremas. ¿Vamos a esconder? ¿Sí? Dime. ¿A dónde? Ah, para montarlo. Ah, vale, pues ahora voy Vale Venga, hasta luego